¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El dirigente del Trópico y también senador Leonardo Loza dice que Evo Morales se encuentra estable y que los rumores de su traslado a Cuba no serían ciertos. En las últimas horas se supo que Evo Morales requiere oxígeno debido a una neumonía moderada. El expresidente de Bolivia Evo Morales cumplió ayer su tercer día internado en la clínica Los Olivos debido a que dio positivo a coronavirus. El cuadro que presenta según los datos que se pudieron conocer es una neumonía moderada por lo cual recibe oxígeno suplementario para que le ayude a respirar adecuadamente. En tanto recibe el tratamiento para coronavirus. Esta enfermedad le habría provocado una insuficiencia respiratoria y permanece aislado en una habitación de la clínica privada Los Olivos. Gente de su entorno señalaba que estaba bien, que incluso contestaba llamadas y según lo que dicen sigue dirigiendo algunas acciones en torno a la función como jefe de campaña del movimiento al socialismo con miras a las elecciones subnacionales. Pese a ello Leonardo Loza salió en medios de comunicación y también publicó lo siguiente en sus redes sociales. Algunos medios continúan manejando información falsa sobre la salud de nuestro hermano Evo Morales. No es necesario seguir politizando esta situación, él se va recuperando favorablemente. Publicó Leonardo Loza en sus redes sociales. Escuchemos las palabras de Leonardo Loza cuando se refiere a la salud de Evo Morales y luego continuamos. Informar es falso, es mentira esa situación. Muy bien está recuperándose en su salud para la tranquilidad de la información de la población boliviana en su conjunto. No, no. No, no. Está recuperando, está hablando muy bien como siempre lo ha hecho. ¿Esto está tratando en algún centro de parado? Es de conocimiento público. No es necesario seguir politizando esta situación, seguir manejando mediáticamente, sino hay que respetar decisión de cada familia, de cada persona, cómo se tiene que tratar. Mientras que no se confirmara de manera profesional si eres positivo o negativo con el tema del COVID, no podemos alarmar, ni malinformar, ni asustar a la población médica. ¿Cuál es la situación de salud de los pacientes morales? ¿Se hablaba también de que era posible que la daba curva para recibir atención médica? No, no. Está muy bien. Está muy estable de salud después que se haya confirmado oficialmente. Está muy estable recuperándose y estoy seguro de que nuestra madre tierra, nuestro Dios y el pueblo lo está acompañando y lo está venciendo el tema del COVID. ¿Está recibiendo tratamiento en un centro privado? Por supuesto que sí, es decisión de cada ciudadano, cómo merece o quiere ser tratado y manejado con este tema. Aparentemente estaría con oxígeno el exmandatario. No, es falso, es falso, totalmente falso. El tema del oxígeno, más que otras cosas, de calco, nuestro hermano presidente está absolutamente estable y recuperándose de la mejor manera en su salud. La oposición también cuestiona de que se trate en un centro privado y no en un público como lo hace la población que dice que sufre carencia precisamente por el tema de salud. De calco son decisiones de cada familia, de cada persona. No lo podemos obligar que se traten aquí o allá. Esas fueron las palabras de Leonardo Loza, quien dice que Evo Morales se encuentra estable y que los rumores de su traslado a Cuba no son ciertos. Ante el cuestionamiento de algunos opositores que criticaron a Evo Morales por ser atendido en una clínica privada altamente costosa y no en centros públicos, el senador dijo que cada persona es libre de decidir dónde ser atendido. El senador por el movimiento al socialismo, Leonardo Loza, afirmó que Evo Morales se encuentra estable y que los rumores acerca de un presunto traslado a Cuba no son ciertos. Pero recordemos que Leonardo Loza es número uno para mentir sobre la salud de Evo Morales. Porque recordemos que el lunes en la tarde, antes de saber del contagio de Evo Morales, Leonardo Loza en conferencia de prensa salió a decir que Evo Morales no tenía coronavirus, que simplemente tenía una tos. Recordemos lo que decía Leonardo Loza en ese momento y luego continuamos. El senador Leonardo Loza pide dejar de especular en torno a la salud del expresidente Evo Morales, de quien asegura solo tiene una pequeña tos. Estamos acá para un poco aclarar. Nuestro hermano presidente Evo está muy bien de salud. Por supuesto, ¿quién no va a un centro de salud, a una clínica, para tener alguna atención coyuntural, lo tradicional, pero está muy bien de salud? Por supuesto, a anteriores días estábamos con un ampliado en Villatunar y tenía un pequeño tos, pero eso no es COVID. El candidato a la gobernación de la parra, Belquispe, pide que muestre su prueba de COVID. Con tos no se llega a la clínica, con tos se cura. Como él siempre ha dicho, soy indígena y los indígenas la tos se cura con eso. Yo creo que el señor expresidente Evo Morales debía mostrar su prueba de que no tiene COVID. Es lo que debía hacer, para transparentar y no para decir que son especulaciones. Como ha tuiteado, ha dicho que es un invento de la derecha, siempre le culpa la derecha. Loza aseguró que Evo Morales no requiere prueba porque no padece de ningún síntoma del coronavirus. Esas fueron las palabras de Leonardo Loza, quien manifestaba que Evo Morales simplemente tenía una tos y que no tenía coronavirus, que eran inventos de la derecha. En ese momento, Leonardo Loza ya estaba mintiendo acerca de la salud de Evo Morales. Y esta vez Leonardo Loza se refiere una vez más a la salud de Evo Morales, pero para aclarar que Evo Morales no será trasladado a Cuba. Se pone en duda la palabra de este senador, que ya salió a los medios públicos a mentir sobre el estado de salud de Evo Morales. Porque tras la negativa del contagio de Evo Morales de Leonardo Loza, salió una publicación oficial de la radio Causa Chuncota, que terminó confirmando que Evo Morales dio positivo al coronavirus. Y se conoció de manera extraoficial que está aislado en la clínica privada Los Olivos y que está siendo atendido por un problema respiratorio. Frente al cuestionamiento del tratamiento que está recibiendo Evo Morales, Leonardo Loza dijo lo siguiente, El expresidente está muy estable y estoy seguro que nuestra madre tierra, nuestro Dios y el pueblo están acompañando al hermano Evo. El tema del oxígeno y otros rumores, como el de Cuba, son falsos. Ya se está recuperando, insistió Leonardo Loza, en el momento que se expresó sobre la salud de Evo Morales en los medios de comunicación. Ante el cuestionamiento de algunos opositores que criticaron que Evo se ha atendido en una clínica privada, y no en centros públicos, el senador dijo que cada persona es libre de decidir y no podemos obligar a una persona a que sea trasladado de un lado a otro. Es una decisión personal, manifestó Leonardo Loza, a pesar de que el sistema SUS del seguro universal de salud fue creado en la gestión de Evo Morales. Y las cajas de salud también están disponibles, pero Evo Morales decidió ir a una clínica privada altamente costosa y presuntamente de dueños de los hermanos García y Linera. También justificó que no se comunicó sobre el contagio de Evo Morales porque estaban esperando que se confirmara de manera profesional su condición y argumento. que difundir esa información antes de los análisis clínicos sería solo para alarmar y preocupar a la población. Siendo que Leonardo Loza quiso ignorar que Evo Morales fue internado el domingo por la noche tras una insuficiencia respiratoria. Incluso se filtraron algunos de los exámenes que le hicieron a Evo Morales. Al igual que Leonardo Loza, Evo Morales hasta el último momento trató de esconder que habría dado positivo al contagio del coronavirus. Seguramente porque Evo Morales no tenía los cuidados necesarios ni el uso del barbijo para evitar este contagio. Al respecto de las palabras de Leonardo Loza sobre la negativa de un presunto traslado de Evo Morales a Cuba te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. Ustedes creen que Leonardo Loza esta vez no está mintiendo y Evo Morales no será trasladado a Cuba y le den el tratamiento a Evo Morales contra el coronavirus. No olviden dejarnos sus comentarios al respecto de estas declaraciones por parte del dirigente Leonardo Loza uno de los principales dirigentes del trópico cochabambino y bastante cercano a Evo Morales. Hasta ahora se sabe que Evo Morales tuvo un problema de insuficiencia respiratoria y de los exámenes realizados dijeron los médicos que hay un daño en sus pulmones entre el 30 y 40%. El resto de la información sobre su salud está siendo tratado en reserva. Es lo que se sabe de la salud de Evo Morales y según Leonardo Loza no será trasladado a Cuba.